Novios de Papel Molinitos de viento, copos de algodón y manzanas de caramelo Novios de risas, de palabras sin prisas En primera cita, de rimas y tintas Novios de besos, sabor chocolate Castañas asadas Y nubes aladas Novios primeros que usan sombreros Picaras miradas Mejillas rosadas Rosadas Música Música Novios de risas De palabras sin prisas En primera cita, de rimas y tintas Novios de besos, sabor chocolate Castañas asadas Castañas asadas Y nubes aladas Novios primeros que usan sombreros Ficaras miradas Mejillas rosadas Y nubes aladas Y nubes aladas Y nubes aladas Y nubes aladas